El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar A través de Sábado La etiqueta Sábado por GB GB de Globovisión Y las cuentas personales Yolilu Yo soy Orzua Melisa Rauseo Las que nos conjuga Arroba sábado en la noche GB Todo esto en Instagram Para que interactúen Para que hablen Para que nos digan Para que nos reclamen Para que nos feliciten Lo que a usted de verdad Le pase por la mente Tenemos información justamente De un episodio con Norquís Batista ¿Verdad, Yoli? Sí, exactamente Y es que resulta Que ella se presentó Hace ya tres meses Por allá Por Barquisimeto Con su espectáculo Su monólogo Orgasmos La productora Arta Show Fue quien la contactó Ella de buena fe se presentó Y resulta que ya han pasado Más de 90 días Y me comentaron De buena fuente Que todavía la productora No le ha cancelado No le ha pagado el espectáculo Yo me acuerdo Que cuando me hicieron El comentario Pero ya va Y ella no pidió 50% de adelanto Porque con tantos años En el medio Y aunque no seas parte Del medio Creo que en los trabajos Más básicos Inicialmente Uno espera La cancelación De 50% Antes de que comience Y bueno Una vez que ya tú Concluiste con tu compromiso Pues el 50% restante Y no ha ocurrido Al parecer Obviamente ella está Muy molesta Porque ella como actriz Como intérprete Cumplió No le han dado la cara En ese sentido No le han cancelado Y tengo entendido Que estaría A puntico A puntico De mandar un comunicado De prensa Para hacer pública Esta situación Y no le han dado Ninguna explicación De por qué no le pagan De estas explicaciones Políticas De espérame un momentico De esto No Bueno Para darles más larga Al asunto No En una semana No en un mes No Y no Se termina de concretar El pago Pero yo lo que digo Es que está sucediendo Mucho Sobre todo En esta temporada En la que estamos viviendo Porque también Ocurrió Hace Como Unas semanitas atrás Con Mariela Sely Y una Lotería Que ella estaba realizando Nunca le pagaron Y ella dejó por sentado A través de un comunicado En sus redes sociales Que ni ella Ni El que la acompañaba Es uno de estos De los animadores De Jordán Mendoza Se me había ido el nombre Disculpen Ni ella Ni Jordán Mendoza Iban a continuar Ejerciendo sus labores Porque tenían Más de seis meses Haciéndolo Y no la habían cancelado La primera vez Bueno Eso además Con lo que significa Porque más allá Del incumplimiento De la palabra Que efectivamente Por esas malas prácticas Es que precisamente Muchísima gente Lo que aplica En este momento Es pedir El 50% Al momento De la firma Del contrato Y el otro 50% Antes De subirse Al escenario Porque se supone Que ya en ese En ese instante La taquilla Se ha generado Y la productora Tiene los recursos económicos Para completar El pago ¿No? Eso es lo que Habitualmente Sucede A menos que sea Una persona De muchísima confianza Que bueno Que tú Le das Ese voto Y dices Bueno En este momento Hasta que no ponga Sus cuentas claras Pues yo me quedo Un poco en stand by Pero es que el otro factor Adicional es el tema Inflación Es decir En un país Como Venezuela Que sabemos Que tiene unas Características Económicas Peculiares Donde la inflación Pues avanza A un ritmo Importante No es lo mismo Cobrar hoy Vamos a poner Una cifra X 500 dólares Que cobrarlo Dentro de 3 meses Dentro de 3 meses Cuando están devaluados Bueno También está El caso De Maite Delgado Quien para nadie Es un secreto Es imagen De una reconocida Línea De productos Productos de limpieza Donde uno Recorre Recorre toda Venezuela Entra a un supermercado Casi que Ve a Maite Con la camisa blanca Y llegó un momento Que ella se cansó Hace unos meses Y dijo Miren señores Dejen de usar mi imagen Porque hoy por hoy Ustedes no me han terminado De pagar No vale Pero de verdad Cuanta irresponsabilidad Existe en el mercado Pero bueno De cualquier manera Que no es irresponsable Es nuestra corresponsal Dariana Alvarado Que estuvo Conversando con Neguito Borja O sea que justamente Esta semana Tuvo un concierto Aquí en nuestro país En el hotel Eurobuilding No sé si No sé Orlando Si Yoli Habrá asistido a ese concierto O no Yo me imagino que sí ¿Tú qué piensas? Ah me encanta Quiero escuchar las quinielas A ver si acertan Déjame morderme la lengua Bueno No fue porque coincidía Con otro seguro No mira Yo les voy a explicar Yo esta semana Solamente tenía Un compromiso Con el rock Latinoamericano Argentino Se trata del señor Fito Pávez Pero de eso ya hablamos antes Ese fue mi único compromiso Público Esta semana O sea que no fuiste A ver a Neguito Borja No De todas maneras No porque no tengo el don De la unipresencia Bueno por eso Porque coincide Porque coincide No Melisa Carolina Estás equivocada Vamos a ver a Arianna Vamos a ver Ayer Había un festival De gurufillas No Los trapitos así Se la van en casa Vamos a ver Así Así es amigos De sábado en la noche Caracas se vistió de fiesta Y dio inicio A las festividades De sembrina En este 2022 Por todo lo alto Y como lo teníamos que hacer Con la buena Gaita Zuliana Y para hablar de esto Tenemos al máximo exponente O uno de los más importantes De nuestra tierra Nuestro gran Neguito Borja Bienvenido a las cámaras De Globovisión Y sábado en la noche Que honor tenerte con nosotros Y bueno Hablar un año más De las festividades navideñas De la buena Gaita Que saben regalarnos Y que además Se vivió Este pasado 14 de octubre En el Eurobuilding Más de mil personas Melody Gaita Betulio Medina El gran Neguito Borja Y mucha buena música Bienvenido Gracias mi amor El honor es mío El honor es nuestro Compartir Primero abrir Como que tomar las puertas Esto para nosotros Es el abreboca De la Navidad En Venezuela O sea ya Vinimos a Caracas Y llegó la Navidad Y se va a quedar Navidad de verdad Yo recuerdo mucho Todas las actividades Aquellos famosos Poliedrazos Aquellos días De tanta Gaita Y de tantas cosas hermosas Bueno yo pienso que Este evento Le pasó el switch Le pasó el switch A la alegría Le pasó el switch Al poder converger nuevamente Y compartir Muchos amigos Muchas caras Muchas caras Que queríamos ver Muchos amigos Que queríamos abrazar Y mucha música Que brindamos a la gente Para que se sintieran felices Yo tenía muchos años Que no venía a Caracas A gaitear Este Tengo varios años Viviendo fuera del país Y esto para mí Es como Renovar y retomar Un camino histórico Que venimos haciendo Con Gran Coquivacoa Y que hoy Lo retomamos Con unos muchachos Que son Mis hermanos menores Como son los gaiteros Del Pozón Ahí pudieron mostrar Su calidad Su versatilidad Y por esa razón Pues siempre emocionado Cuando me dijeron Hay que ir para Caracas Vámonos Hablas de nuestros gaiteros Quienes están con nosotros Y van a cantar Buena gaita Dentro de unos minutos Van a cantar Buena gaita Dentro de unos minutos Neguito Tú dijiste Que ya tenías Algunos años Fuera de nuestro país ¿Has sentido Que te has ido De nuestra tierra? Nunca Nunca Porque yo creo que No solamente yo Somos muchos Los venezolanos Que estamos esperando El momento de regresar Somos como vehículos Culturales Que queremos presentar La gaita En muchos sitios Y ese éxodo De venezolanos Nos ha ayudado muchísimo A tener tarimas Donde nunca pensamos Que podíamos llegar Después de esto Vienen muchísimas cosas Viene la feria La chinita Viene una gira Que va a ser Por muchas ciudades Importantes de Venezuela Y sobre todo Caracas Va a tener Muy buena sorpresa Con respecto A todo este movimiento Gaitero Va a volver la gaita Por supuesto Hay muchos artistas Internacionales Que temen llegar A nuestro país Por señalamientos Quizás políticos ¿Tendrías tú Alguna invitación A esos colegas Del medio internacional A que lleguen A nuestro país Que lo han hecho Muchísimos Este año Esta semana Pasada Tuvimos por ejemplo A un fitopáez En el poliedro de Caracas Yo creo Yo creo Que la Bueno yo estoy seguro Y solamente Les puedo decir Que la música No tiene color político La música Es el lenguaje Musical universal Igual que el amor Que nos une mayormente Así es Este es solo el inicio De la navidad Gracias Neguito Por regalarnos De tu tiempo Unos minutos Y compartir Con todos nuestros amigos De sábado en la noche Esta es tu casa Y esperemos que este sea Solo el inicio Para culminar este 2022 Gracias Por haberles conocido Pues los años Que vivimos Fueron De dicha y amor Pero una sombra Cubrió Nuestro amor Y en un momento De ese bello sentimiento Además de sufrimientos Desilusión Me dejó Y así siempre Ha de pasar Que cada vez Que escuchéis Una gaita Lloraréis Porque en mí Te hará pensar Son bellas prosas Que a ti Te harán recordar Pero estás hecho Un artista En el doblaje Mejor que doble Mejor que doble Mira La próxima El próximo escalón Es TikTok Ya te he visto Doblando dos semanas seguidas Yo me atrevo Sás que En estos días El jueves Estaba en un concierto De Giselle Brito La hija del pollo Brito Que canta Maravilloso O sea Además abraza La escena De una manera Excepcional O sea Es como Es como Esa mezcla Entre Música Consejos Risa O sea De verdad Que es maravilloso Lo que se hereda No se hurta Claro Como es el papá Ella le presentaba El micrófono Como a diferentes Personas del público Para que Para que cantaran Cuando me puse El micrófono Me dije No mami No tratas De dañar La velada Conmigo Te equivocaste Sabes Pero yo quería Aprovechar Meli Para hacer un comentario A propósito De este Gaitazo Que ya Tuvo lugar Ayer En el Plaza Real Del Eurobuilding Que Me Pienso Que Efectivamente Esta navidad Va a ser muy diferente A las últimas Que hemos vivido Porque en medio De esta reactivación Que ha tenido El mercado De los conciertos También En agenda Hay dos Gaitazos más Que yo conozca Por lo menos Para el próximo mes De noviembre Y presumo Que la navidad Va a tener Un tono distinto O sea Creo que Que bueno Obviamente Las separaciones Familiares Van a seguir Estando ahí Unas más que otras Porque también sabemos Que ha habido gente Que ha regresado A nuestro país Aunque no proporcionalmente Con la diáspora Pero me da la sensación De que esta navidad Va a tener un tono No tan triste Como en los últimos años No Y yo no sé Si ustedes han visto Las Mercedes Está plagada De tiendas navideñas En cada esquina Hay una Es impresionante ¿No? De los mismos creadores Abrimos un bodegón Nos llega Abrimos una tienda Navideña Navideña Pero ciertamente Como también dijo Hay un decreto gubernamental De la navidad A partir del primero de octubre Lo cierto es que también Bueno, por ejemplo Yo que soy vecino Atendiendo el decreto Pues ya Claro Yo soy vecino Del helicoide Y ahí ya decoraron También navidad Microempresario Es el momento No pierda su tiempo Bueno, pero nosotros Tampoco vamos a perder El tiempo Así que vamos En una pausa comercial Con imágenes De lo que fue anoche El concierto del Alfa Aquí En el Poliedro De Caracas El que se siente orgulloso De ser de Venezuela Que me haga una bulla ¡Sí! 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 Te amaro en los bitumres Cojo en los cuacuacuac Más de partida Rodeo en Telecom ¡Cuacuacuac! ¡Caca! Cada veteo freno Tampoco shoppigas de hermanito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!